El recinto ferial y de ocio de Estepona acogió el sábado 15 de abril una jornada de convivencia entre alumnos, profesores y familias del Colegio Virgen del Carmen de Estepona. Una iniciativa que fusionó lectura y deporte, con el objetivo de mejorar las instalaciones de la Biblioteca Escolar del Centro Educativo. Los más pequeños fueron los protagonistas de esta mañana al aire libre, en la que bajo el lema Leer y Pedalear, todo es empezar, pudieron disfrutar de distintas actividades deportivas, una gincana lectora, una marcha cicloescolar y talleres lúdicos, con la colaboración de distintas empresas del municipio. La jornada contó con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona, tanto en la logística como en la infraestructura del evento, que tuvo una gran aceptación entre las familias de los escolares. Con más de 700 inscritos, el Colegio Virgen del Carmen celebró el Día Mundial del Libro a lo Grande, una iniciativa con la que el centro se ha sumado al Ayuntamiento de Estepona, que ha puesto en marcha en la ciudad el Año de la Bicicleta. La jornada contó también con la presencia de la Unión Ciclista Virgen del Carmen, que realizó diversos circuitos para un uso responsable de la bicicleta. Los asistentes disfrutaron de la convivencia con una barra que instaló el AMPA en la caseta municipal del recinto ferial.